Ya está lista la jornada de vacunación para adultos de más de 50 años y para mujeres embarazadas mayores de edad y con más de nueve semanas de gestación de los municipios de Guadalajara y Zapopan, así como para los rezagados mayores de 60 años de Guadalajara, iniciará este lunes. Para poder vacunarse sin tener que hacer fila por mucho tiempo, se requiere hacer cita en línea en el portal estatal vacunación.jalisco.go.mx que ya se encuentra habilitado y a través de la cual se podrá elegir el módulo y se asignará fecha y hora para acudir con 10 minutos de anticipación. Además, es necesario registrarse en el portal federal mivacuna.salud.go.mx para garantizar su dosis. Los puntos de vacunación son el CUSEI, ubicado en Avenida Revolución y el Auditorio Benito Juárez. Se puede elegir el punto indistintamente de la residencia en Guadalajara o Zapopan, informa la Secretaría de Salud. Para señal informativa, Rocío López Fonseca.